El próximo partido es nuestro partido, es jueves, es mañana, y es una final. Yo me dedico solo y únicamente a este partido. Lo demás es... tendremos tiempo. Pero el tiempo... no tenemos tiempo para mañana, es ya. Bueno, de todas formas, es una final. No es un cuarto de final, creo que es una final, es un partido, como lo dices. Y yo creo que de todas formas ellos no van a venir aquí a regalar nada. Lo que sí te puedo decir es que nosotros tenemos que estar muy concentrados, muy enchufados, muy metidos desde el primer minuto. Porque es un equipo muy bueno, como lo han demostrado siempre toda la temporada. Es un equipo que juega muy bien en fútbol y es un equipo que va a venir a hacer las cosas bien.